A toda la comunidad buscana queremos darle la más cordial y cálida bienvenida a este encuentro que celebra las expresiones artísticas de nuestros niños y jóvenes. Saludamos a los miembros de la Sociedad Educadora Santa Cruz, a los integrantes del Centro General de Padres y Apoderados, a los estudiantes del Centro de Alumnos, a los miembros del Centro de Exalumnos del Colegio Santa Cruz de Hugo, a los padres y apoderados de nuestro colegio, a nuestros queridos estudiantes, a los docentes que componen el Cuerpo de Profesores del Hugo, a nuestros funcionarios, asistentes de la educación y al Cuerpo Directivo encabezado por nuestro director Don Diego González Zulli. Sean todos ustedes bienvenidos a la celebración del Día de las Artes Santa Cruz de Unco 2020. El espíritu que caracteriza a nuestros jóvenes estudiantes es el de la aventura. La aventura por crecer, la aventura por saber, la aventura de conocer, la aventura de brillar, la aventura de vivir. Las Artes, en su conjunto, acompañan este camino de formación de nuestros queridos estudiantes, a veces como una vía de escape de las exigencias escolares, otras veces como una pasión que nace y da frutos fecundos en sus corazones. Esta cita será para destacar nuestros talentos, para ofrecer los cuales nos desesperanza a las futuras generaciones. Nuestro canto, nuestra danza, nuestro arte, demuestran nuestra unión. Para dar comienzo a este recorrido artístico, cantaremos con la fe de que pronto nos reuniremos nuevamente. Bailaremos con la alegría de sabernos juntos. Pintaremos trazos de esperanza de un futuro mejor. Ahora, nos dirigimos a India. Esta tierra misteriosa, rica, plena y multicultural, nos llega a maravillosas expresiones de arte. Las estudiantes de primer siglo, Lía Quesada, Isidora Fonsalida, Domingo Undurraga, Catalina Cardún, Florencia Orellana y Sofía Parrañez, nos mostrarán su talento en el baile interpretando su iriteradrama, del característico estilo de la danza bólico, propio de esta cultura. Este baile es una fusión de técnicas y estilo en sentido poético y de expresión, realizando un paso básico llamado hat-cut, que consiste en el movimiento de cadera. Disfrutaremos a continuación de este animado baile. Adelante, queridas estudiantes. Domingo, Adelante, música Sip ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 a pesar de los problemas siempre será una fiesta con mucha atención y alegría observamos como nuestras queridas alumnas interpretan la canción conga bellos son los bailes del nuevo continente que nos recuerdan que la vida es un carnaval y las penas se van cantando y 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